ok boricuas para que te lo sé se acuerdan que le había mencionado hace una semana atrás que teníamos una reina virgen en esta caja doble verdad que habíamos puesto aquí le dejamos hasta estos cuadros aquí y le había añadido esto para referir a ver si me acordaba que llevo una bitácora pero a veces uno no yo quiero que ustedes vean lo que es un vuelo nupcial miren cómo está el zángano saliendo muchos zánganos saliendo mucho pero mucho 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 zángano y obviamente pues ahí van los zánganos ahí hay otro zángano otro zángano al su abuelo miren estos otros zánganos por aquí otro zángano más y ahí es abuelo y ahí el zángano que no pienso alargar mucho el vídeo no pienso estar aquí hasta que regrese la reina obviamente pero hay mucho 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 pero mucho zángano afuera mucho zángano volando muchos muchos zángano llegando ya mismo puede empezar a la matanza así que boricua para que te lo goce con que vivir pues estos son pequeños momentos que uno no no está pendiente verdad o sea que no 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 se da uno no nos logra ver pero aquí bueno usted es testigo de un vuelo anunciante así que dios me lo cuide me lo guarde me le envía una inundación de alegría y un huracán de bendiciones chaito para que te lo goce boricua